Plaza Sendero Ixtapaluca agradece, celebra y premia la valentía de todos los abuelitos al acudir a los puntos de vacunación ubicados en el municipio. Muy bien, o sea, me parece perfecto que sea esto para toda la gente. Es como un agradecimiento, o sea, una motivación para todos. Y espero que la vacuna nos venga perfecto y que todos estemos muy bien de salud. Yo no les había visto toda esta amabilidad y a mí me hizo sentir muy bien. Y pues los agradezco. Muchas gracias, señoritas, por este gran apoyo que nos hace sentir, porque de verdad nos hace ser, no sé, pero seguras, contentas y gracias. Sabemos que vacunarse es una tarea que implica mucho esfuerzo y valentía, además de que se da el ejemplo a las demás generaciones para que salgamos de esta pandemia poco a poco. Es por esto que en Plaza Sendero reconocemos el valor que nos han dado y el ejemplo de que juntos saldremos de esta difícil situación. En Plaza Sendero Ixtapaluca reconocemos la valentía de todas las personas de la tercera edad que se están vacunando. Por eso, pues en homenaje a su valentía y reconocimiento, porque nos están dando un gran ejemplo, algunos de nuestros locatarios están brindándoles descuentos especiales. Lo que queremos es que se sientan reconocidos, apapachados en Plaza Sendero Ixtapaluca. Presenten su comprobante de vacunación en los establecimientos participantes y pues recibirán estos descuentos. En verdad, muchas gracias por el ejemplo que nos dan al resto de la población vacunándose contra COVID y que pronto, muy pronto, termine toda esta situación o podamos enfrentarlo de una mejor manera. Tenemos el 15% de descuento en óptica profesional, 10% de descuento en zapatería santillana, 10% de descuento en plantillas y calzado para pie delicado en ortopedia centro ortopédico, 10% de descuento en el servicio de lavado de autos, 15% de descuento en Divide Nails, 15% en las yucas, 10% de descuento en Skywards, 20% de descuento en plata 9.25, 10% de descuento en arrachera VIP, 10% de descuento en cheaper price, 10% de descuento en Potsot Cali y 15% de descuento en Trompo Inn. Todas las promociones aplican durante los tres días de vacunación. En los puntos de vacunación Plaza Sendero, obsequió algunos artículos para que puedan acudir a la plaza de manera segura y recuerden que se cuenta con todas las medidas sanitarias para que su visita sea lo más confortable y recuerda que en Sendero seguro vienes más. Reporto para Canal 6, Cecilia González.